Lo que te apasiona, te emociona Este es tu mundo que te hace reír Llorar, librar Es parte de tu vida Es parte de tu vida Te hace reír, qué divertirte te pido Te entretiene, te hace llorar Te emociona, te apasiona Es tu mundo, Telemundo Un mundo de emociones Te hace reír, te divierte, te entretiene Te hace llorar, te emociona, te apasiona Te enamora, te ilusiona Te felicita, Telemundo ¡Felicidades! Te relaciono con tu vida